Y andamos todos agüitados porque no ha llegado ni una persona a trabajar, ni alma se mira, mira. A esta hora, nueve y media de la mañana, esto estuviera lleno de gente, de muchos trabajadores, latinos, inmigrantes, y no hay nada, ya señores. No hay trabajadores, venimos a checar a Miami, a veces ya es cierto y es verdad, mira, no hay trabajadores, todo es vacío. Ahora cuénteme, miren, los que quieran están sentados, porque mira cómo está el trabajo ahí, miren. Y los que quieran están sentados, esos son los que tienen papeles, los que quieran. Nunca había visto a una gente sentado ahí. Less de 20 personas trabajando hoy, normalmente hay más de 100. Y es realmente interesante, me preguntan cómo se van a hacer este proyecto con trabajadores indocumentados. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar solo, miren. Nada más yo estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.